Hola a todos, en un mundo donde la eficiencia de los procesos y la competitividad están muy ajustados nos encontramos que las acciones de mantenimiento son un punto clave para mejorar la productividad. Proporcionar herramientas o procedimientos para facilitar dichas tareas nos puede ayudar a ser más eficientes y ágiles. Hoy vamos a ver qué podemos hacer si tenemos que sustituir o volver a parametrizar una de nuestras controladoras CMT-ST sin la necesidad de utilizar el FEST Automation Suite. Muchas veces el operario de máquina o el técnico de mantenimiento no han estado informados de cómo utilizar el software de configuración o bien simplemente no están habilitados a utilizarlo. Por esto es importante ofrecer alternativas que no requieren de la utilización del software o que se pueden automatizar. Primero de todo vamos a ver cómo exportar una configuración de nuestro sistema de ejes y así generar un archivo de los parámetros configurados para después utilizarlo como backup. Luego vamos a ver cómo transferir estos parámetros desde el visualizador web a una CMT-ST nueva y sin ninguna configuración descargada. Y finalmente vamos a ver qué opciones podemos utilizar para transferir estas copias de parámetros desde distintos PLCs. Partiremos de una configuración de un motor paso a paso sin ninguna mecánica asociada como lo que podemos observar. Vamos a generar un archivo con esta configuración y luego la vamos a descargar a esta nueva controladora. Como podemos observar aquí tenemos el proyecto configurado de acuerdo y para generar el archivo de parámetros vamos al menú, export y seleccionamos el tipo Festo PCK. Esto nos va a generar un archivo con todos los parámetros configurados en nuestra controladora. Aquí podemos seleccionar todas las controladoras que tengamos en un mismo proyecto. En esta ocasión solo tenemos un eje. seleccionamos y exportamos. Guardamos el fichero y por ejemplo si abrimos el fichero podemos ver cómo tenemos todos los parámetros guardados. Estos archivos de parámetros son los que podemos utilizar como copia de seguridad para volver a transferir a la controladora o bien para configurar una nueva en el caso de hacer un reemplazo. Ahora vamos a ver cómo transferir los parámetros desde el web Visu disponible para todas las versiones de la CMT-SP. Primero de todo vamos a desconectar la controladora que estábamos utilizando y conectaremos la nueva. Una vez hemos conectado la nueva controladora primero vamos a comprobar cómo es un proyecto vacío. Como podemos ver no hay ningunos parámetros cargados y ahora vamos a entrar en el web Visu introduciendo la IP de la controladora. Aquí podemos observar que tenemos una primera pantalla con información que nos puede aportar y ayudar a diagnosticar el estado actual de la controladora. Incluso podemos ver los errores actuales y acusar los fallos y en la parte de parametrización lo que podemos hacer es cargar el juego de parámetros o incluso actualizar el firmware de la controladora. Finalmente también comentar que desde aquí también podemos modificar la dirección IP de la controladora. En este caso lo que vamos a hacer es cargar el archivo de parámetros que hemos generado anteriormente y descargarlo a la controladora. Seleccionamos el archivo y ejecutamos el Download Parameter Set. Esperamos que la carga sea correcta y aquí es importante hacer un reset del equipo o quitar tensión a la controladora para que el juego de parámetros sea ejecutado. En este caso vamos a quitar la corriente. Ahora vamos a ir otra vez a First Automation Suite y cuando la controladora esté reiniciada otra vez nos vamos a conectar y vamos a observar cómo realmente ya se ha cargado el juego de parámetros. Ahora estamos leyendo los parámetros y vemos cómo efectivamente ya tenemos la configuración que habíamos hecho anteriormente. Otra de las opciones que podemos utilizar es transferir los parámetros a través de PLC. Esta es una opción a tener en cuenta ya que se puede llegar a automatizar desde la propia lógica del PLC y gestionar incluso desde HMI. Muy importante remarcar que, a diferencia de la opción de utilizar el web Visu, esta opción no es viable para todos los buses de campo que soportamos. Ahora vamos a explicar cómo se podría hacer con un PLC Maestro EtherCAD. Para transmitir la lista de parámetros a través de PLC debemos utilizar el protocolo File over EtherCAD, por lo tanto el PLC debe soportar dicha funcionalidad. Con nuestro PLC CPXD o con un PLC de backup esta opción está disponible y el procedimiento es el mismo. Se recomienda que la identificación esté deshabilitada. De este modo las direcciones EtherCAD se van a asignar en el orden topológico del bus. El procedimiento es el siguiente. Primero ejecutar la función de cargar archivos a través de File over EtherCAD, apuntando a la dirección EtherCAD de la controladora a descargar los parámetros. Estas funciones forman parte de la librería IO Drive EtherCAD y están disponibles tanto por CodeSys como por Twinta. Una vez descargados los parámetros es importante hacer un reinicio a la controladora, igual que hemos hecho cuando hemos utilizado el web Visu. Esta funcionalidad también se puede ejecutar a través de CIE 402, concretamente atacando al parámetro 2000.01. Comentar que con este procedimiento también se puede descargar el firmware a la controladora. La única diferencia es que antes tenemos que poner la controladora en modo boot. Al finalizar la descarga ya se puede volver a poner la controladora en modo operacional. Si lo que tenemos es un PLC Siemens con PROFINET, el procedimiento es diferente. Para empezar, el archivo de parámetros anteriormente comentado no nos sirve. En este caso vamos a generar un DB desde el FAD con todos los parámetros que vamos a transferir con el bloque. Testo CMT Full Parameter. Este Function Block se encuentra en la librería de integración de nuestras controladoras para Siemens. Disponible en nuestro portal web. Igual que hemos hecho con el archivo PPK, en este caso para controladores PROFINET, tenemos que ir a exportar y seleccionamos un Siemens DB y generamos el archivo DB que vamos a importar en nuestro proyecto TIA Portal. Una vez generado el DB con todos los parámetros, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Importar el archivo al proyecto TIA y generar el DB dentro del proyecto. Este DB es el que se va a enlazar con el FB de descargar los parámetros. Aparte, en el mismo FB tenemos que añadir la dirección IP PROFINET de la controladora a configurar. Ejecutando el bloque de función se van a descargar los parámetros. Igual que en las otras opciones, se tendrá que reiniciar la controladora para que la carga sea efectiva. Además, si el dispositivo soporta el protocolo LLDP, como es el caso de la CMT, la dirección IP y el nombre del dispositivo se pueden llegar a asignar de forma automática al detectar un cambio en la topología de la red PROFINET. Ya hemos visto cómo podemos proceder para realizar el reemplazo de la configuración de nuestro CMT sin utilizar el FAS. Si queréis más información al respecto, disponemos de documentación que os puede ayudar o os podéis poner contacto directamente con nosotros. Muchas gracias. Aprende me da frenhar inciso de la misma Blessed Nelson